Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo Dream League Soccer, un juego para móvil que lleva bastante tiempo, pero bueno, dentro de la espera para el Sim City y las consolas de nueva generación, y si estás en algún sitio y quieres echar una partida, va bien. Mira, pues vamos a aprovechar, tenemos el partido de la liga división de élite, la máxima, digamos la primera división, y es mi equipo, el Waka, contra el Mala. Como veis, el equipo que tengo es de estrella, no lo puedo decir. Puedes ir fichando, vas pasando las ligas, vas ganando dinero, ya está bastante, bastante comprensión. No sé cómo estará ahora mismo, yo conseguí bajar gratis. No sé cómo estará ahora mismo, yo conseguí bajar gratis. No sé cómo estará bien. Espero que no me han millen ahora. Un mal año. Maradona. Aquí está. Un buen vehículo. 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 A ver si está. Hostia puta, pues ya está ahí empezando. Ya empezamos mal, eh. Mira, aquí está esa remonta, hombre. Van Persing. Alonso. Esta liga hay nivel y hace ya como tres meses que nos cuesta. O más. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Esa es la playa. Played infiel. Played wide. Good challenge. Iniesta. Ronaldo. 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 World-class save there. Y le hace algo de esto. Argentina. Llega. Rostóponella. La Estrela. La Estrela. Está en el centro. Hace la bala de Olimpí. La bala de Olimpí. Vamos en el centro. Fue muy bien. Enfiel. ¡Suscríbete! 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 ¡Men Arenas! ¡Launched upfield by the Keeper! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Gabriel! ¡Gracias aelu! ¡Good challenge! ¡In word, Excelena Biles看! Ha salido el asunto. En el minuto 89. Como veis el juego está bastante bien. El día 29 en teoría sale Sin City para MAC. Espero poder tenerlo ya después de tantos retrasos. Quien te le iba a salir en marzo. Tiempo, tiempo esperando. Y decían en verano que no daban fecha. Y al final en agosto. Y el agosto al final ha sido el día 29 en agosto. Me ponían el puesto ya septiembre directamente. Pero bueno. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.